La Biblia en las familias La carpa por los barrios Encuentros en brocheros De evangelización Cuarenta años de amor Cuarenta años de alianza Iglesia, pueblo de Dios En quinta estación y esperanza Cuarenta años de amor Cuarenta años de alianza Iglesia, pueblo de Dios En quinta estación y esperanza Iglesia misionera y ministerial Testimoniando el reino en nuestra sociedad Buscando juntos como servir mejor Iglesia, comunión y participación Con uno oído al pueblo Y el otro al evangelio Y así seguir andando en continua conversión Cuarenta años de amor Cuarenta años de alianza Iglesia... Iglesia...